A partir del próximo lunes 2 de junio usted podrá observar el nuevo espacio Hablemos de Derecho. La iniciativa surgió del abogado y notario Roger Fallas Valverde, quien espera por medio del programa brindar información a la población. Se transmitirá a partir de las 6 de la tarde y tendrá su repetición los sábados a partir de las 3 de la tarde. Inicialmente la idea surge como una necesidad creo cantonal, verdad, a lo que es el derecho a la información. Todos sabemos que necesitamos del derecho independientemente de la rama en la que nos vayamos a desenvolver. No importa si somos un empleado doméstico o un empresario exitoso, todos debemos conocer un poquito sobre lo que es esta ciencia social tan importante como lo que es el derecho. Entonces, principalmente el programa surge como esa necesidad a darle respuesta a algunos de los principales temas del derecho, verdad, de interés cantonal a nivel general, tratando de informar un poco a las personas basados en el principio de que nadie inicialmente puede alegar desconocimiento ante la ley. Entonces, consideramos importante precisamente dar a conocer algunos aspectos importantes del derecho en general. Los dos primeros programas serán dedicados a las pensiones alimentarias. De la cual ya usted a partir de hoy puede ingresar y hacernos precisamente esas consultas, esas inquietudes o esos temas específicos en los cuales usted quiere que desarrollemos en nuestro programa. Y nosotros con muchísimo gusto las vamos a ir desarrollando y tratando de darle una adecuada asesoría a todas aquellas personas que necesiten principalmente o que por alguna razón no puedan costearse lo que es una asesoría privada de un abogado o no tengan la posibilidad de lo que es estudiar derecho. Entonces, es más que todo un fin social, verdad, poder brindar esa asesoría de manera masiva a todas aquellas personas que necesiten conocer un poco más sobre esta área del derecho. Si usted quiere que se trate de algún tema en específico, puede ubicarlos en Facebook como Hablemos de Derecho y pueden escribir sus comentarios. De hecho, así lo consiguen, le da me gusta e inmediatamente puede hacer nuestras sugerencias también, está abierto para sugerencias y temas de interés que usted quiera que específicamente vayamos a tocar dentro de nuestro espacio que con mucho cariño vamos a dar a conocer a todos los habitantes del cantón. Fallas espera que la población aproveche este espacio para aclarar dudas con respecto a un sinfín de temas legales. ¡Gracias!